El próximo sábado tendrá lugar en el clausto del Ayuntamiento a la 27ª edición del Certamen Nacional Poético organizado por Cruz Roja Villarrobledo, un importante certamen que ha recibido en torno a las 150 obras llegadas de todas las partes de España, que Cruz Roja realiza con la intención de potenciar la cultura en la localidad y que, como reconoce su presidente Ramón Pérez, cada año gana en calidad en cuanto a los trabajos presentados. Hemos recibido un número de trabajos muy grande, hemos recibido aproximadamente 150 y hace unos días fue cuando salieron los premiados. Ha salido perfecto porque además, según el jurado, la calidad de los trabajos ha sido muy buena, buenísima. Este año se han encontrado con muchas dificultades para poder conseguir y para poder canalizar los premiados. La finalidad que se persigue yo creo que es la ayuda a la cultura. Para mí, desde que entré en Cruz Roja, que fue en el año 2001, y me dijeron que había un certamen que yo no lo sabía, pues hemos seguido con él y yo creo que es un certamen importante y creo que es bueno para Villarrobledo porque el nivel cultural es superior en este caso. Viene mucha gente de fuera, mandan trabajos de todas partes de España, como has dicho, de todas partes, El pasado 7 de junio terminaba el plazo para la entrega de trabajos y desde entonces el jurado ha estado inmerso en su lectura y selección para los diferentes premios. Un primer premio de 500 euros en metálico, diploma y flor natural. El segundo, dotado de 300 euros, diploma y flor natural. Y el tercer premio, Virgilio Espinar, de 200 euros, flor natural y diploma. Además, se concede el premio Juventud para menores de 25 años, consistente también en un diploma, flor natural y 100 euros. Ante la calidad de las obras participantes, el jurado ha decidido también conceder un accessit para una autora que además ha resultado ser de Villarrobledo. También hemos hecho un accessit más porque había un poema que gustó al jurado y resultó que era de Villarrobledo. Entonces hay una chica por segundo año, no por segundo año consecutivo, pero sí por segundo año, porque hace unos años dimos un premio Juventud a una chica de Villarrobledo también y en este caso también hay una accessit en la que vamos a darle, no el efectivo porque efectivo no se había puesto en las bases y entonces pues solamente lo que es diploma y pero sí, tenemos una chica premiada de aquí de Villarrobledo, una estudiante del instituto. Una gala de entrega de premios que será a las 8 de la tarde del sábado 24 de junio en el claustro del Ayuntamiento, donde los premiados tendrán la oportunidad de leer sus obras ante el público y que culminará con la actuación del coro de voces graves Quercus Robur. Finalmente se ofrecerá un vino para todos los asistentes. Daremos los diplomas a cada premiado que, como en las bases ya lo indica, tienen que presentarse en ellos, tienen que leer su trabajo y con el fin de que le entreguemos el premio. Y al finalizar, pues sí, Quercus, como todos los años, cantará y nos alegrará con sus auténticas canciones, que cantan para mí fenomenal, nos alegrará el cuerpo con unas 4 o 5 canciones. Y después tenemos el catering, como todos los años, para que los asistentes puedan refrescar un poquito del calor este que está haciendo y que puedan tomar alguna cosa. De eso se trata. Yo creo que es un acto sencillo, un acto en el que no buscamos mucha popularidad, pero sí, desde luego, en el tema de cultura sí que estamos esforzándonos por conseguir lo mejor y la prueba está en que los premiados este año me han dado el currículum y la verdad es que son excelentes poetas que tienen una cantidad de premios bestiales. Cruz Roja, además de este certamen poético y la llegada de la época estival, ha organizado desde el área de juventud un viaje a Valencia con los niños y niñas que han participado en el curso de éxito escolar, a la vez que sigue participando y apoyando cualquier evento de los muchos que se celebran en la localidad. Por último, Ramón Pérez ha recordado que Cruz Roja se encuentra inmersa en la venta de boletos para el sorteo del oro, por lo que ha hecho un llamamiento a la solidaridad de los vecinos de Villarrobredo para que colaboren en la compra de estos boletos, ya que con un coste de 5 euros se puede ayudar a mucha gente que lo necesita. El sorteo del oro, los boletos del oro, es lo más importante y como tal yo quiero dirigirme a los ciudadanos, a los compañeros, a los vecinos, a la gente de aquí de Villarrobredo, que al menos compren un boleto, porque con cada boleto le estamos ayudando a una familia, le estamos ayudando a un chiquillo a poder comer, que son solamente 5 euros, que el sorteo es el día 22 de julio y que aún nos quedan bastantes papeletas por vender. Y yo confío y siempre, donde vamos a cualquier reunión que vamos, vamos diciendo que Villarrobredo es solidario, que Villarrobredo es un pueblo que ayuda mucho, que colabora mucho y eso es lo que pido, que tengan un poquito más, un poquito de colaboración y que sean solidarios comprando solamente un boleto, son 5 euros, nada más que eso. Gracias.